Música Tenía 18 años, crucé la frontera Deje yo a mis padres, deje yo a esa tierra La Palma, Charay, pueblo donde nací No lo he vuelto a ver Emprendí mi viaje, buscando futuro La pobreza y el hambre me golpeaban duro Busqué otros caminos, busqué otros senderos Para progresar Hoy como recuerdo a mis padres queridos También ese pueblo del que no me olvidó Calles empedradas, donde yo jugaba La vida era linda y yo la disfrutaba Muchos me preguntan, ¿por qué no regreso? Y yo les contesto con gran sentimiento ¿Para qué regreso? ¿Para qué regreso? Si no están mis viejos La vida da vueltas, dicho comprobado Hoy tengo mis lujos, mucho me ha costado Ya solo me queda, volver a esa tierra Que me dio la suerte Música Hoy como recuerdo a mis padres queridos También ese pueblo del que no me olvidó Calles empedradas, donde yo jugaba La vida era linda y yo la disfrutaba Muchos me preguntan, ¿por qué no regreso? Y yo les contesto con gran sentimiento ¿Para qué regreso? ¿Para qué regreso? Si no están mis viejos Música 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 Música